¿Cómo andas? Has entrenado mucho, ya madre Jajaja Puro suspiro ¿Qué dices? Hoy le di la vuelta, ando bien jodido, pero Está bien buena la pista, me gustó, ya madre Está mejor que antes Ya está, sacó a madre ¿Desde dónde le di este turnero? ¿Desde dónde le diste? Estábamos allá arriba de la loma ¿Desde ahí empezaron? Ah, ahí lleva la troca Le di la vuelta casi completa, está toda madre la pista Oye, me gustó la pista, está mucho mejor que antes Está toda madre ¿Qué tal me quedó? ¿Qué? ¿La pierna? No, la pista está toda madre, está mucho mejor que antes Bien exigente, pero buena ¿Cuál es el que hace que more? Están allá más adelante, acción a venir Están allá en la mesa, acá atrás Hay una empezamos La torre Le digo que no más falta quitarle mucha laja Pero está muy buena Mira Mira, aquí nomás una raspada Y una regadita O aviéntale un saque de 200 litros de agua Y te queda más Tres pisas Tres pisas Tres pisas Tres pisas Tres alrededor Otra vuelta Yo traigo además Ahí traigo Tres pisas Tres pisas Yo ya acabé con mi vuelta Quiero estar bien servido pero... Ando cansado aún pero me gustó Demad No, pero está mal La verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que es divertido Sí, amad No, está muy bien Vámonos por aquí Yo... Yo quiero que te vas Que a tu vida allá Que meta Va a subir, ve Vámonos por aquí Esto va a subir corriendo... Esto va a subir... Esto va a subir... Vámonos por aquí Vámonos por aquí ¿Cuándo van? ¿Para aquel lado? ¿Otra vez? Una vuelta La vuelta Vamos a venir... Eh, nos van... Nos van siguiendo una... Alguien nos viene corriendo Sí ¿Cuándo van a ver acá? A ver, a ver A ver... A ver... Ahí acá van Bueno, como todos vamos a ver, vamos a ver No, como llegamos a ir ¿Es la camioneta, vea? Sí ¡Suscríbete al canal!